Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Salma Bandala y estoy muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque grabar en la calle todavía no se me da mucho, pero vamos a ir mejorando poco a poquito. El día de hoy tenemos un video muy especial y estoy muy emocionada por grabarlo porque tenemos una invitada que es la más preciosa y la más bella de todo el mundo de YouTube y con ella vamos a hacer un video que se llama Creando Fotos Tumblr, pero va a ser como de amigas, ya saben todo, pasándolo muy fácil. Y aquí va a aparecer en este difícil momento, ¡Carlita Jaramillo! ¿Carlita? Ya vine. Y bueno, juntos vamos a hacer el Creando Fotos Tumblr, ¿estás lista? Sí. Estamos nerviosas, pero lo vamos a lograr y va a salir todo perfectamente bien, creemos. Creemos. Con nuestro Outfit Tumblr. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, y pues la primer foto estuvo muy extraña, la verdad es que nos sentíamos muy nerviosas, pero ya conforme pasó el tiempo nos fuimos como acopilando muchísimo más. Sí, sentíamos que íbamos a morir ahí en la calle y nos íbamos para atrás y nos soltábamos, era un trabajo en equipo, si nos soltábamos nos íbamos para atrás y enteramos. Este video fue como muy riesgoso porque fue en la calle y pues estaba todo el tránsito, teníamos miedo, pero salió así la foto. Y bueno, ustedes pongan qué foto les gustó más y si les gustó esta, la verdad a mí sí me encantó, a pesar de que casi morimos ahí en el intento, la verdad fue de mis favoritas. Y bueno, amigos, la siguiente foto también fue muy difícil de hacerla porque pues no sabíamos qué es, es una foto de caballito, entonces no sabíamos quién iba a cargar a quién porque evidentemente las dos estamos igual de flaquitas, entonces creíamos que no íbamos a aguantar, pero creo que ella es un poco más pequeñita que yo. Entonces yo tuve que cargarla y pues ya está pesadita, pero pues siempre que les quedó bonita la foto, ustedes califiquen y digan pues si les gustó. La verdad es que hacer esta foto estuvo complicado porque teníamos caras como de que pesaban mucho, entonces salíamos con caras bien feas, pero ya de repente nuestros fotógrafos nos dijeron no, pues sonrían tantito, aunque estén pesadísimas, sonrían y pues así es como salió la foto. Bueno, por esta foto decidimos tener como el mismo tipo de suéter pero en diferente color, como representándonos, estaba bien padre, la verdad es que a mí el suéter me gusta muchísimo como se nos ve y la foto fue sencilla, realmente fue muy fácil, bueno, ella traía falda, entonces fue complicado subirla y luego bajarla porque creo que le tiene miedo a luz, o sea que no, pero estuvo bien, estuvo padre y me gustó, me gustó esta foto, creo que es una de mis favoritas. Sí, creo que esta fue de las más fáciles, para esta no arriesgamos nuestras vidas y pues la foto quedó así. Para la siguiente foto utilizamos unas burbujas que traíamos porque pensamos que eso era como cumple o no sé por qué pensamos eso, pues entonces yo empecé a echar las burbujas y pues las eché como normal y casi en todas las fotos salía así con mis cachetotes superinflados, así, hasta que me di cuenta que no me gustó. Estaba y pues ya tuve que hacerle más fácilmente así. Yo solamente tenía que esperar como a que ella le salían bien las burbujas y que no implara tanto los cachetes porque yo solamente tenía que estar así como equis, ya sabéis, ¿no? Como volteando hacia cualquier otro lado, pero esta foto también me gustó y además salimos como muy naturales, casi no se nota que podamos. Me gustó, me gustó. Bueno y pues esta foto también fue super sencilla de hacer, la verdad es que las burbujas para esto de los tumblers están muy muy padres y pues el aire y así un poco de viento también ayuda muchísimo. Obviamente pues nosotras, ¿no? Y nuestra venta y todo eso. Estuvo padre, esta me gustó y además creo que no fue la más sencilla a la otra, fue más sencilla esta porque nada más nos paramos y ya todo fue fácil. Bueno, no nos toman. No, porque estábamos paradas así como al borde del precipicio, entonces a mí también me dio miedo eso. Nosotros arriesgamos el físico. Y pues bueno, así quedó la foto. Y para la siguiente foto otra vez utilizamos burbujas porque creo que nos gustaron mucho o no sé, pero pues nos gustó, nos gustó la foto así que pues decidimos ponerla y pues esta sí fue más fácil. Esta es mi favorita, esta me gusta, esta es donde estamos como, donde me estás cargando. Ajá, esta a mí también me gusta. Eso sí es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido y pues un día, el día que ustedes quieran, pueden hacer como igual fotos de un vlog con tus amigas y se van a divertir muchísimo. Y quiero dar las gracias a Carlita por estar aquí porque está muy divertido y ella es muy linda, en verdad es muy linda. Aquí abajo voy a dejar sus redes sociales y obviamente en tu canal y también el video para que ustedes vayan y nos den muchísimo, muchísimo amor. Si les gustó el video no olviden darle like para que hagamos más colaboraciones juntas y pues déjenos en los comentarios cuál fue tu foto favorita. Y qué oficio es tu foto. Bueno, adiós, adiós. Nos vemos.